Tengo un tipo, eh, 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 con escudo. Si, acá está conmigo, está conmigo. Lanzando una granada de humo. Lo maté, lo maté, lo maté, cabrón. ¿Dónde reigo? Ok, voy a tienda. Lo malo es que no conozco bien el mapa ahí. ¡Rebatado! ¡Rayo! ¡No! ¡Aquí tengo gente, tengo gente! ¡Ay, no! Se me jodieron. Entré en una casa, venía un pata detrás de mí, tenía un pata delante, maté.